Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que me tire, quiero verte en su tonto como quiera. Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que me tire, quiero verte en su tonto como quiera. Que bella camina esa muchacha cuando hablamos de nuda como dice que bella camina esa muchacha oye esto Ella le gusta que le den duro y se la coman, ella le gusta que le den duro y se la coman, que Ella le gusta que se la coman, ella le gusta que le den duro y se la coman Y es que yo quiero la combi completa, que chocha culo Yo quiero la combi completa, que chocha culo Ella le gusta que le den duro y se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman Ella le gusta que se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman Dice que bella camina esa muchacha cuando la va a tener duda Como dice que bella camina esa muchacha cuando Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte en su trono como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte en su trono como quieras ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mí yo quiero cuerpo Es lo que tú tienes mami ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mí yo quiero cuerpo Es lo que tú tienes mami Dame lo que tienes allá atrás Esa Niki Dam que le mete reggaetón pa' chicas Dame lo que tienes allá atrás Esa Niki Dam que le mete reggaetón pa' chicas ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mí yo quiero cuerpo Es lo que tú tienes mami Que pasa que lo que tú tienes mami Yo quiero cuerpo Es lo que tú tienes mami Yo quiero la combi completa Que chocha duro Yo quiero la combi completa Que chocha duro A ella le gusta que desde el sur y se la coman A ella le gusta que desde el sur y se la coman A ella le gusta que se la coman A ella le gusta que desde el sur y se la coman Todas las mujeres en la pista que comiencen todas a bailar y a modelar Póngase elegancia a la moda, este año entra Niki Jam y un paso atrás Todas las mujeres en la pista que comiencen todas a bailar y a modelar Póngase elegancia a la moda, este año entra Niki Jam y un paso atrás Cuando tú bailas tienes loco al maniquillado, no sé qué va a pasar Me gusta ese cuerpo sensual, escucha baby Por el libro de relleno para tonaguear, que le gusta el bailar Y para la sexy lugar, escucha baby Descontrol, siente tu cuerpo Descontrol, siente tu cuerpo Cuando Niki Jam descanta y descontrol ¡Atención! Calla igual callanar, calla igual callanar donde están la gente que le gusta bailar Que le gusta gozar, que le gusta sudar, que le gusta saltar, que le gusta pinrar Si te pita, es mi culerita Move, move, move your body, shake, shake, shake your body, shake, shake your body Move, move, move your body, shake, shake your body Move, 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 move Abre la tienda que voy para allá, abre la tienda que voy para allá, abre mamacita que yo quiero con can, donde no eres eso que tu vienes en pan, hagamos el can, mamita en la van, donde esta la tienda que quiere en la pata, donde esta la tienda que quiere en la pata, when la pata get down, shake, 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 shake your body, boys, I get down, when the badcn**kay get down, shake, shake, shake you body, and the inner登録 to get down, Soy Tempo, sin discusión, la revelación del momento, canción por canción A la vida femenina, baile a B Yo sé que ni tú es sin control a B No es obligación, pero si eres tan amable, por favor, de bailar mi canción Y si no bailas, tú te lo pierdes Girl, soy el que a todos los veles Mujer, sé que tú querías verme Tempo, un brazo de inconocerle Baile, y no se cohiba Cuando te miran, se llenan de envidia Tus supuestas amigas Te apuesto que es porque tú tienes más cuerpo Yo estoy suelto, tú estás suelta Yo estoy fácil, tú revuelta Girl, manda y al, tengo el reggae Mándalas un jueves Son las que no minan, sin discusión ninguna ¿Quién es reggae? Mándalas un jueves Son las que no minan ¿Dónde están las girlas? Bailando quiero verlas Voy a ser las mías Y a entretenerlas ¿Dónde están las girlas? Bailando quiero verlas Voy a ser las mías Y a entretenerlas Si es lo que quieren Toma, toma Que reggae sin moda No te más que escuchen Y coman, coman Que reggae sin moda Si es lo que quieren Toma, toma Que reggae sin moda No te más que escuchen Y coman, coman Que reggae sin moda Dice así Hago como iguana Hago como mosquito Hago como pollito Hago como ballena Hago como baja Para ustedes lo que quieren es El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Dice así Horrible Dice así Hago como iguana Hago como mosquito Hago como pollito Hago como ballena Hago como baja Pero ustedes lo que quieren es El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Hubo una fiesta en mi barrio Llegó Don Gato Llegó el gato Tom Llegó el gato Félix Llegó Silvestre También vino Garfi Pero hacía falta un gato ¿Saben quién es? El gato volador El gato volador Porquería de canción El gato volador El gato volador Dice así Horrible Esta es la historia de un gato Que no se sabe nada Nadie supo, mira Lo que le pasaba Llamaron al gato con motas Tregan las pelotas Parecían petejotas No sabía lo que pasaba Ni lo que sucedía Cuando ese gato A mi casa se metía No caminaba Ni se arrastraba El volaba Porque es El gato volador 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 Siente la pasión De reggae Cuando tú apretaras Me rosa Y yo a ti te roso A la vez Yo quiero que te quites La ropa Pero tú no quieres Y me dices Que falta una cosa Que no lo hace Si no canto El reggae Te pongo a trivial Te pongo a trivial Hagamos el amor con la ropa Siente la pasión de reggae Yo quiero que te quites Quiero que te quites La ropa Pero tú no quieres Y me dices Que falta una cosa Que no lo hace Y no canto El reggae Yo no voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar por ti Yo no voy a llorar Ya te olvidé Tu amor no me conviene a mí Yo no voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar por ti Yo no voy a llorar Ya te olvidé Tu amor no me conviene a mí Todo el tiempo que te he amado a ti, tu amor nunca me has demostrado Hubiera hecho lo que fuera por ti, y ahora a mi me has dejado todo el tiempo que ya pasó Mi amor por ti no terminó, yo te digo no puedo más, de mi mente te voy a sacar Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mi Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mi Fui tu amante y tu amiga fiel, yo nunca te abandoné Te entregue entero todo mi corazón, tu ignorancia nunca esperé Todo el tiempo que ya pasó, mi amor por ti no terminó, yo te digo no puedo más, de mi mente te voy a sacar Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mi Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mi Y yo no puedo cantar, y se me ha ido la voz, y el gallo se me salió, pero la pienso botar Llegaron nuevamente, yo poniendo huele a miente, llega un party de repente, un chico hue está caliente Con mi estilo lo emociono, casi yo lo dejo loco, la guía le moviendo el foco se ha formado el alboroto ¿Qué pasó? Aguantelón, le digo al chulo loco, que suena aquí lo cuero, que lo man es alboroto Abriendo huele a miente nuevamente, yo lo bote de un dictap rock, se me ha ido la voz De un dictap rock, se me ha ido la voz Y si te gusta la cosa, loca, no pares de bailar, pa' ti te gusta esta cosa Si te gusta la cosa, loca, no pares de bailar, pa' ti te gusta esta cosa Y yo no puedo cantar, y se me ha ido la voz Y el gallo se me salió, pero la pienso botar No entiendo lo que pasa, finita y coge rabia Verá que aquí le canta, siempre sube y no se cansa Entiende mi amenaza, fíjate a mi casa Si en estas mujeres te esperan con quien panza No entiendo lo que pasa, finita y coge rabia Verá que aquí le canta, siempre sube y no se cansa Entiende mi amenaza, fíjate a mi casa Si en estas mujeres te esperan con quien panza El que me estira nunca me irá, porque conmigo me tiene lío Para que vea que tengo los filos y los que miro, hueso mío Me atacaste, te agafaste, te enojaste, te mojaste Tú como cobarde, como hombre no llevas cance Mire, veréis atacar, estudios de honrar Me tiene que respetar a la que acaba de comenzar Y si te gusta la cosa loca No pares de bailar, papi, te gusta esta cosa Te gusta la cosa loca No pares de bailar, papi, te gusta esta cosa Y yo no puedo cantar Y se me agiró la voz El gallo se me salió Pero la pienso botar Que melones, mami, que melones 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 No son melocotones, mucho menos limones Son como pomarrosas, el color de tus pezones Y son bien poderosas, como sendos cañones Hagamos todo el mundo el grito de los bellacones Que melones, mami, que melones 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 Fatal Fantasy Racky son con DJ yo Franky ni yo Fatal Fantasy 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 Fatal Fantasy